Hola mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. ¿Qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido Capricornio? Vamos a ver entonces las cartas. Vamos a lanzar aquí un rectángulo de nueve cartas. Ay, ay, ay. ¡Wow! Mi querido y adorado Capricornio, si te cuento, si te cuento las cosas que estoy viendo, si te cuento lo que va a suceder acá, si te cuento. Vaya pues, así se va a llamar el video, si te cuento, si yo te contara. Mira pues, déjame decirte para, para, voy a empezar quizás de atrás para adelante porque ya no hay ni por dónde empezar, de verdad que las cosas se, se me están, hay muchas informaciones. Primero que nada, esta persona esté donde esté, esta persona, oye bien, esté donde esté, está solita, no tiene a nadie ahorita. Quizás a lo mejor si se fue con alguien, ya eso se terminó. Quizás a lo mejor tú tienes rato que no sabes de esa persona por X o Z motivo. El juicio ya como que le estuviera hablando y le estuviera diciendo, ya es hora de que vayas despertando. Fíjate tú, salen uno, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores en esta lectura. Es una persona que no ha podido entrar todavía, no ha podido manifestarse Capricornio porque está súper bloqueada. Aquí esa es una, el juicio le está, le está empujándole. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Déjame, déjame explicarte esto. Es así como que su intuición o su pensamiento le dice, pero mira, ¿qué estás haciendo? Te sientes mal, te sientes, estás añorando, estás extrañando mucho a Capricornio porque entonces no te das una vuelta, ¿por qué no le llamas? Pero entonces le da como cierto miedo porque siente que de repente le puedes rechazar. Hay un dicho que dice que yo no voy a ir a un sitio donde me vayan a decir que no, ¿para qué voy ahí? ¿Verdad que sí? Eso es lo que siente esta persona en este momento y por eso es su bloqueo. La primera carta que salió fue la carta del bloqueo. Sin embargo, su idea principal, primordial, le tiene dando vuelta la cabeza desde hace rato, es el hecho de venir a hablarte. Esta es la carta central de este rectángulo y lo que quiere y lo que domina aquí esta lectura es esto. Hay tres cartas importantes que me dominan y es la primera, su primera energía que es bloqueo, autobloqueo total. La carta del medio que es el hecho de querer hablar por donde quiera que tú veas esto, toca la parte de querer hablar. Y la última carta importante es el hecho de que esta persona no es que ya está pensando, analizando, quizás a lo mejor ya esta persona quiere, en verdad, está convencida de que tiene que volver. Lo que pasa es que también tenemos que ver las cartas que están alrededor. Esta persona quiere otra vez entrar en esa, digamos, en esa, en esa alianza de amor. Aquí la estoy viendo y quiere por eso hablar contigo. Pero aquí está tocando esta carta de hablar el ermitaño. Esto quiere decir que esto es lento. Esto quiere decir que esto no es ahorita, más adelante. El ermitaño dice, calma, calma, todo sin prisa. Vamos a iluminar el camino para ver qué es lo que hay. Esta persona necesita tomar acá, también estoy viendo, necesita tomar una decisión. Está en la cuerda floja y necesita hacerlo. ¿Entiendes? De una manera u otra, esta persona necesita tomar una decisión. Si no toma la decisión a tiempo, uno de los dos oros se le viene abajo y se puede caer esta persona porque se acaba el equilibrio. Entonces, es necesario que tome una decisión. Veo que la persona en sí como que, y fíjate, solamente dos carticas le salieron invertidas nada más. Esta persona tiene muchísimas posibilidades de que tenga éxito contigo en una vuelta que vaya a dar. Y también porque tú, 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 como tú, esta es tu carta, como diciendo, sí, soy capaz de arriesgarme. Sí me voy a arriesgar. Si lo quiero, si la quiero, me voy a arriesgar. Solamente espero que se llegue el momento. ¿Ves? Así que veo que definitivamente aquí viene algo. Aquí se presenta algo. Bueno, y digo, cartas muy bonitas, cartas muy derechitas, cartas con muchísima energía. Y definitivamente, esta persona lo que quiere es llegar nuevamente, esperar ese barco. Ese barco que espera eres tú y está esperando el momento ideal para volver a entrar a ese barco. Así sí que te lo digo. Entonces, mira, le salieron cartas bastante bajitas, pero sí que también te digo que le salieron aquí, como digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores salieron acá en esta tirada. Una tirada bastante importante, tanto para ti como para esa persona. Entonces, creo que no hay más nada que hablar. Ya está bastante claro esto. Es una persona que el problema que hay ahorita, uy, que profundo, es ese autobloqueo que tiene. Mira, ese autobloqueo puede decir, ya yo sé que Capricornio no me va a aceptar. Yo sé que voy a obtener es un no por respuesta. No me siento en la capacidad de luchar ahorita por esa relación porque todo el tiempo va a ser no. Puede ser una persona bastante, digamos, pesimista y que sienta que ya todo está de verdad perdido. Pero tanto va a llegar, tanto va a dar este juicio, tanto le va a dar y le va a empujar que va a llegar el momento en que esa persona es sentimentalmente, porque está la parte, digamos, mental, está la parte espiritual y este es la acción. Esta persona ya está sintiendo de corazón que necesita volver otra vez a tener contigo una alianza de amor. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál será el motivo? ¿Qué tiene que hacer para esto? Venir a hablar, venir a conversarte, venir a explicarte muchas cosas. A lo mejor quedaron muchas cosas, muchas, digamos, como muchas hilos atados, nudos y no se han podido, no se han podido desnudar. Así que aquí hay muchísimas cosas que todavía hay que hablarse, cosas que no se han que aclarar y a eso viene esa persona. Es, le estoy leyendo a alguien en la que muchas cosas no se dijeron y entonces ahí es donde empieza que si el autobloqueo, que me siento mal, que no sé qué hacer, que me da mucho miedo, que tal y qué sé yo, pero poco a poco esta persona logra entonces venir a conversarte. Tú, yo por lo que veo, no debería tener mucho miedo esa personita porque veo aquí más bien para que les esté leyendo, no será para todos, que sí se arriesgan. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el vídeo. Sobre todo, por favor, si le puedes dar un like, porque con los likes, YouTube, el algoritmo de YouTube, expande más el vídeo y hace que más personas lo puedan ver. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Así que hazme, hazme, hazme esa segundita ahí, pues, échame esa manito ahí. Nos estamos viendo, pues. Un besito. Bye, bye.